Muy bien, los santos de los últimos días creen que el libro de Mormón es un registro antiguo que fue traducido por el profeta José Smith en 1829 mediante el don y el poder de Dios. Pero desde 1829 se han impreso varias ediciones del libro de Mormón y se han realizado miles de cambios. Si este libro fue inspirado por Dios, ¿por qué se han realizado tantos cambios? Hablemos de eso. Muy bien, entonces los santos de los últimos días creen absolutamente que el libro de Mormón fue traducido por el don y el poder de Dios. Sin embargo, hubo oportunidades en las que se cometieron errores en cada paso del proceso. A veces el escriba de José Smith escuchaba y escribía mal lo que José había dictado. Por ejemplo, en el manuscrito original 1 Nefi 1329 dice Lo correcto es, a causa de estas cosas que se han suprimido del evangelio del cordero, muchísimos tropiezan. En inglés la pronunciación de I como conjunción es ant, pero lo que José dictó fue an o un que tiene un sonido muy similar al primero. Esto probablemente es una de las ocasiones en las que el escriba escuchó mal a José. Cuando Oliver Cowdery hizo una copia del manuscrito original para la imprenta corrigió este error. A veces Oliver leía mal el manuscrito original y cometía errores al realizar el manuscrito para la imprenta, lo cual pasó y se reflejó en las ediciones posteriores del libro. Por ejemplo, en segundo Nefi 1.1 Oliver copió, leí y les habló muchas cosas también, pero cuando volvió a leer el manuscrito para seguir escribiendo, retomó la transcripción desde el siguiente y les recordó. La frase fue restaurada a la original en la edición de 1981. También se cometieron errores cuando el tipógrafo malinterpretaba el manuscrito de la imprenta. Por ejemplo, debido a que la caligrafía de las N y las R de Oliver se parecían, Gadianton el ladrón en Helaman 3.23 se imprimió en la primera edición del libro de Mormón como Gadianton el noble. Por ejemplo, cuando leí y describí un sueño en primer Nefi 8.4, José Smith cambió la frase me pareció ver un desierto oscuro y lúgobre para la edición de 1837 a Me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgobre. A lo largo de los años y en diferentes ediciones, la ortografía de ciertas palabras fue corregida o actualizada. Los párrafos fueron estructurados de manera diferente, se dividieron en capítulos y versículos. La gramática también se ha actualizado, probablemente haremos un episodio completo cubriendo solo la gramática original en relación con la del inglés moderno temprano. Los primeros manuscritos carecían casi por completo de puntuación, la cual fue añadida más adelante por el cajista John Gilbert. Cuando hablemos de los muchos cambios realizados en el libro de Mormón, ese es el tipo de cosas de las que estamos hablando. Y para obtener una lista más completa de los cambios, pueden revisar el trabajo del principal experto sobre este tema, el profesor de lingüística de BYU, Royal Scousen. Algunas personas detractores ven estos cambios como un intento de José por distanciarse de los puntos de vista más trinitarios que él debe haber tenido cuando inventó fraudulentamente el libro de Mormón. Sin embargo, hay otros pasajes similares más adelante en el texto que se refieren a Cristo como padre, que José no cambió. Por lo tanto, la mayoría de las personas ven estos cambios solo como algunas aclaraciones del texto. Volver a la redacción original no cambiaría en absoluto las creencias de los santos de los últimos días. El siguiente cambio controversial ocurre en Segundo Nefi 36, donde un agente blanca y deleitable es cambiado probablemente por José Smith a un agente pura y deleitable para la edición de 1840. Este cambio se perdió en ediciones posteriores del libro de Mormón porque las ediciones posteriores no se basaron en la edición de 1840, pero el cambio se restauró para la edición de 1981. La palabra blanco a menudo es empleada en el libro de Mormón como una referencia a la limpieza o pureza espiritual de una persona, por lo que este cambio probablemente sea simplemente un intento comprensible para aclarar el texto. Sin embargo, algunos asumen que José y los responsables de la edición de 1981 en realidad estaban tratando de distanciar a la iglesia de los pasajes del libro de Mormón que algunos interpretan como racistas. Puede seguir ese camino si lo deseas, aunque no tiene mucho sentido para mí ya que hay muchos otros pasajes relacionados que las personas interpretan como racistas que nunca se han cambiado. Y nos aseguraremos de hacer eventualmente un video sobre esos pasajes, así que estate atento a ello. El último cambio controversial que veremos ocurre en Mosía 21-28 y Éter 4-1, donde se cambia una referencia al rey Benjamín por el rey Mosía. Parece que los editores asumieron que el rey Benjamín estaba muerto en el momento en que se hicieron estas referencias, por lo que colocar al rey Mosía tenía un sentido más cronológico. Hay algunas maneras diferentes en que los santos de los últimos días abordan este aparente error, pero en las últimas décadas notables académicos santos de los últimos días como Hugh Nibble, L. Aaron Norwood y Royal Scousin han argumentado que el nombre Benjamín en estos dos versículos nunca hayan sido parte de un error. En las palabras de Royal Scousin, se han infiltrado equivocaciones en el texto, pero ningún error interfiere significativamente ni con el mensaje del libro ni con su doctrina. En última instancia, toda esta preocupación por la cantidad de cambios es engañosa. Incluso los autores con más años de experiencia enfatizan la importancia de reelaborar y reescribir sus historias varias veces antes de su publicación. Cuando escuches acerca de los diferentes cambios realizados en el libro de Mormón, puede que tengas la impresión de que eso es exactamente lo que estaban haciendo José y los editores posteriores. Pero eso no es así. Ellos no reescribieron el libro de Mormón. Aquellos fueron pequeños cambios que esperábamos ver y la naturaleza de los cambios resalta aún más la notable consistencia del libro de Mormón. Si deseas obtener más información sobre este tema, no dudes en dejarlos en la sección de comentarios. Y nos vemos en un próximo segmento de MásFé.org. MásFé.org